Que lo dejaron de creer, otro amor por otra piel Y quien no aprendió a llorar, a quien no le ha pasado Que le mandé la mano, que no lloró a Dios Que le mandé la mano, que no sufrió por amor Que le mandé la mano, que no lloró un herido Que le mandé la mano, que no sufrió por amor Cada vez aquel que tú me llamó, todo triste de una decepción Sufrido por un amor enamorado Más que nunca, no en la piel equivocada Y quien no aprendió a llorar, a quien no le ha pasado Que le mandé la mano, que no lloró un herido Que le mandé la mano, que no sufrió por amor Que le mandé la mano, que no lloró un herido Que le mandé la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró nadie Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró nadie Que levante la mano, que no sufrió por amor